Como te atreves a decir Que aun me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Si hace un instante un puñal tu me enterraste Cerre los ojos porque me dolió mirarte Y yo te estaba viendo Cuando mirabas el reloj le sonreías Y yo te estaba viendo Cuando ese beso destrozo la vida mía Ay me duele que hice todo lo que pude Porque no te fuera Mi ingenio es tan imposible porque te quedaras Suplique hasta el cansancio para que entendieras Y tu mi vida Que el cielo lo habría bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí no hay nada Como te atreves a decir que aun me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Pero como te atreves a decir que soy tu vida Como te atreves a decir que soy tu vida Y te alejabas sin saber con tu partida Que derrumbabas tu de mi no lo sabías Y no podía creerlo Llegué a sentir que por mis ojos tu veías Que por mi dabas todo Y en aquel juego de mentiras me envolvía Hubiera dado todo Para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo Porque no fueras tú quien el reloj miraba Ay me duele que Hice todo lo que pude porque no te fueras Mi ingenio es tan imposible porque te quedaras Supliqueas el cansancio para que entendieras Que el cielo lo habría bajado Si así lo quisieras Y ahora vuelves como si nada Y aquí ya no hay nada Como te atreves a decir que aun me amas Como te atreves a decir que soy tu vida Pero como te atreves a decir que aun me amas Como te atreves a decir que soy tu vida